No haber pagado la extorsión que le exigían le costó la vida al piloto de un bus extraurbano, Tomás Sosov, de 40 años. El hecho ocurrió cuando circulaba por el kilómetro 108 de la ruta al Pacífico en Patulú, Xuchitepeque. Según testigos, dos hombres que iban como pasajeros se acercaron al piloto, sacaron una pistola y le entregaron un teléfono celular. Pero al no hacer caso a la extorsión, le dispararon.